Al menos 10 muertos en un enfrentamiento interétnico en Kazajistán. Un incidente de tráfico protagonizado por varias personas el viernes por la noche desembocó en graves disturbios que se saldaron con decenas de heridos e importantes daños por incendios en casas, vehículos y negocios de la localidad de Masanchi, en el sudeste del país y cerca de la frontera con Kirguistán. El enfrentamiento se atribuye a la tensión existente entre la mayoría étnica kazaja y dunganos, ciudadanos que pertenecen a una minoría musulmana de origen chino que cuenta con numerosos miembros en la zona.